buen día a toda la comunidad del nocta macro simplex llegó el día gente llegó el día donde está la nueva actualización del software de 2.76 que tanto tanto estábamos esperando la idea de este vídeo es poder hacerles un resumen con las actualizaciones que se realizaron en primer lugar se agregó un séptimo nivel de sensibilidad que le va a dar una profundidad adicional en este caso ahí está en seis que es lo que teníamos y se agregó esa rayita ese dibujito con el séptimo lugar tengan en cuenta que el dispositivo puede hacer mucho más ruido si dependiendo de las condiciones pero que esto es totalmente normal como siempre más sensibilidad puede ser más ruido en segundo lugar se agregó un modo adicional el parque 1 si acá tenemos parque 1 lo que tienen que saber es que él lo que antes era el parque 1 ahora va a funcionar en lo que se llama parque 2 o sea que lo que es el nuevo es el parque 1 que cuál es la diferencia es un poco más profundo pero un poco más lento si que el parque 2 el dispositivo va a producir un tono más bajo para los objetos ferrosos que van en el id de 0 a 15 un tono medio para lo que es oro o sea los metales no ferrosos con que va de 16 a 69 y un tono alto para los metales no ferrosos de 70 a 99 como puede ser la plata latón cobre bueno se realizaron cambios también en el modo todo metal se sacó del primer lugar y se llevó al último lugar eso es el primer cambio que se realizó y se agregó una configuración que es un umbral lo que tiene es que con figú tiene mejor una mejor configuración donde lo podemos encontrar que es una configuración adicional que le podemos agregar acá en las configuraciones vamos avanzando y acá lo tenemos ese es el dibujito que va desde 50 positivo hasta menos 50 esto es algo que van a tener que ir configurando en la medida que van detectando para tener una sensibilidad adicional o si detecta muchas cuestiones ir bajándose la barra de mineralización que se agrega acá en la pantalla acá en la parte baja que como siempre a mayor mineralización le tenemos que ir bajando la sensibilidad si para que no se vuelva loco después se incrementaron los tiempos de espera cuando vamos a las distintas configuraciones antes sucedía que uno quería configurar algo y enseguida se iba para atrás bueno ahora dura un poco más de tiempo y lo que sucede ahora que como espera un poco más de tiempo podemos volver es decir ya configuramos el la vibración la luz lo que sea nos vamos con la flecha para arriba nos vamos una vez y se vuelve al inicio esto está muy bueno para no tener que estar esperando el tiempo innecesario se aumentó la profundidad si tenemos un nivel más de profundidad acá tenemos una primera rayita 3 en lo que tenemos ahora es que hay cinco niveles de profundidad la verdad que un montón de cambios muy buenos el próximo la próxima el cambio que se hizo tiene que ver con la iluminación vamos a ir a configuración y podemos observar que hay ocho posibilidades tenemos las primeras cuatro son fijas van aumentando las otras cuatro son automáticas es decir que determina el nivel de brillo pero sólo se va a mantener prendido en la medida en que hay un objeto luego se apaga y si apretamos una vez más va a estar siempre apagado o sea que en realidad hay nueve formas de configurar la iluminación ahí lo voy a aprender y lo voy a poner al tope para que quede fija la luz para que no se apague se optimizó el audio para el modo de localización precisa lo que sería el pin pointer y los auriculares con cable y lo que es la función de balance de tierra manual se ha ampliado es decir si el dispositivo recibe mucho ruido o emite señales falsas y no puede eliminarlo al reducir la sensibilidad primero hay que volver a ajustar la sensibilidad a su nivel original luego de comentar el balance de tierra entre 90.1 y 91 uno por uno sigue hasta que se vaya eliminando el ruido a medida que aumenta el valor del balance de tierra la sensibilidad del dispositivo a las monedas de alta conductividad que es plata cobre va a ir disminuyendo es decir tenemos un montón un montón de cambios yo por ejemplo siempre uso lo que es el modo metal en este caso lo tengo último tenemos un nuevo un nuevo modo que es el parque el parque 1 el parque 1 de lo que era antes ahora está en parque 2 tenemos más luz tenemos esta configuración que dijimos que va de 50 hasta menos 50 que es el umbral que es una nueva forma de ir ajustando me parece que está bueno que a veces nos queda como corto el equipo en lo que es los ajustes así que bueno hoy salió ya los ya estoy subiendo este vídeo para que todos puedan entender y puedan actualizar esto si les gustó esta esta actualización si les gustó que pueda compartir esto les invito a que pongan un me gusta que se suscriban para no perderse los próximos vídeos y acá abajo en el primer comentario les va a quedar el link para que puedan ir a descargar esta actualización así que bueno gente muchísimas gracias espero que lo puedan actualizar cualquier consulta que tengan escríbanlo en los comentarios y lo vamos resolviendo sí así que bueno les dejo el link para que puedan ir a actualizar su simplex y nos vemos la próxima